Música Amigas y amigos, muy pero muy buena tarde a todos, feliz día de andar aquí en esta hermosa tienda de TJ Maxx. Como pueden ver, ando en la sección de bolsas ya, tienen maletitas, tienen un poquito de todo. Ya saben que a esta tienda casi no la visitamos, porque, no sé, les gusta más a ustedes Burlington y Ross. Me he dado cuenta de eso. Hay una de ustedes que sí les gusta mucho, incluyendo a mi niña, le encanta esta tienda. $70 dólares por esta, miren. Abre de aquí, o más bien de ahí se puede levantar y es así. Tiene sus llantitas, está bonita, ¿verdad? Esta es de la marca London Fall, y es a $90 dólares por la grandotota. Juicy Couture, súper hermosas esas, en color rosa, $60 por la chiquita. La grande, quiero decir que es de $80. Y hay otra más grande, esta sale a $90 dólares. Está preciosa, ¿verdad? Miren eso, qué hermosura. Parece que andan sacando un poquito de mercancía. Me encanta que a todas horas que viene uno a las tiendas, algo andan sacando. Para viajar. Miren estas dos cerecitas. Para ponerle su nombre. Los lentecitos. Max Studios viene con el case y dos lentecitos incluidos en $10 dólares. ¿Qué creen? Que fui al oculista y me dijeron que aparte de mis contactos, mis amigas, para mirar cerca voy a tener que usar más uno. ¿Cómo la ven? Con contactos y todavía con lentes. Increíble. Estas son de $7 dólares. ¿Hacen algún remedio para que mi vista mejore? Mi papá no estaba jugo de zanahoria, pero creo que no funcionó. Este sale a $5 dólares. Son para nuestras pastillas. Miren. Es así de la parte de adentro. Pastillas o, no sé, vitaminas que queramos organizar. Otro de estas es para las joyitas. Marca French Connection y sale a $13 dólares. Aquí está otro para las pastillas en $5 dólares. Miren. Viene organizado de la tarde en la mañana. Qué bien. Me gusta ese. Para el pasaporte. En rosadito. $6 dólares por este. A ver, lo abrimos de aquí a ver cómo es de adentro. Es así. Me gusta. Aquí ya está la sección de bolsas y tienen bastante bolsita. Les digo que TJ Maxx me gusta a mí por bolsas. Tienen mucha variedad, muchas marcas que no miramos en otras tiendas. Compartimento en la parte de arriba. Sale a $100 dólares y es de la marca Kate Spade. Es un totototote. A ver, parece que esta es una Michael Kors en rojo. Sí, miren. Qué bonita. La parte de arriba es así. Sale a $90 dólares. Y algo aquí en rosa. Dice New York. Es de $100 dólares también. Es Kate Spade. Ahí tiene el nombrecito. Solamente un compartimento en la parte de arriba. Y aquí tienen las Juicies. Que son de... No sé si quiere dejar ver el precio. Creo que son $25 dólares. Sí, la tienen así. Y luego la tienen así. Tienen su correa así ancha. Y su monedero. Esta también es de $25 dólares. Miren estas de Nenela. Bien bonitas. Botón al centro. No cierre a cada lado. $30 dólares por esta. Correa ajustable. Y luego llegamos aquí a las Yes. En verde. Que sale a $40 dólares. Es así de la correa. Y tiene un compartimento en la parte de arriba. Y otra aquí en verde. Esta va a ser italiana. Miren. Es así. La marca es Arcadia. Y es de $130 dólares. Esta tiene cadenita en la parte de arriba. Y así. Qué bonita, ¿verdad? Está preciosa la bolsita. Trae su bolsa para el polvo. Está hermosa la bolsita. Miren esta. $35 dólares por ella. Y la marca de ella es India. Handcrafted en India. Dice que está hecha en India. ¿Cómo la ven? Yo pensaba que esa era la marca. Cierra en la parte de arriba. Qué diferente, ¿verdad? Y qué bonita. Aquí en la parte trasera está esta otra. Está súper pesada. Es de $50 dólares. La marca es Market New York. ¿Por qué está tan pesada? Ahora quiero saber. Bueno. No sé. Solamente tiene dos compartimentos. Y el cierre de ahí. Pero no entiendo por qué está tan pesadísima. Esta es de aquí de atrás. Misma marca, $50 dólares. Y esa sí. Está bonita. Están diferentes. Y miren, aquí enseguida están las carteras. Tienen una autita chiquita. De $10 dólares. Tienen cierre ahí. Y el compartimento aquí para las tarjetas. Ahí tiene una Michael Kors. Que es así. Esa tiene... A ver. Vamos a abrirla. Espacio para el celular aquí. Para las tarjetas ahí. Y tiene un cierre. Así que está bonita también. Esta es una muñequerita. De $60 dólares. Acabo de encontrar esta carterita de la marca Nenelle Lepore. $13 dólares por ella. Es pequeñita. Pero le va la bolsita. ¡Qué bonita! Miren. Me encantó. Está chiquita, pero pues la carterita le va muy bien. De ahí es. A ver. Vamos a ver si tienen una floreadita. Estos días me ha encantado andar buscando cositas que les van a otras piezas. Y vieron que sí se encuentra. Miren. La cartera para la bolsita esa también. De Maggi. Oh, no es Margui. Acabo de decir gusano en inglés. A ver si tienen la floreadita. Esta es Mundi. Pero no lo es. Aquí hay una. De que es. The Falcon. Esta sale a $15 dólares. Esta es de Anne Klein. Aquí en la parte de arriba. Miren qué bonita en rosadito. Es así. Nada más que no le doy el precio. Es una muñequera. No tiene el precio. Y estas son las de Stone Mountain por $13 dólares. Dice que es Bundle Letter. Una de Nickelodeon. $20 dólares por esta. Es así nada más. También está bonita. Y esta es de la marca Tahari. Creo que solamente es para sus tarjetas. $10 dólares es lo que nos están pidiendo por ella. Y parece que no tienen carterita enfloreadito. Para la bolsita. Otra de Nenela Port. Solamente tienen estos. Pero son Tahari también. Bolsita de la marca Vera Bradley. Esta. No tiene el precio. Pero la de atrás sí lo tiene. $15 dólares por ella. Tiene cierre en la parte de arriba. True Religion. En $35 dólares. Esta cierra con un botón ahí. Y su correa es así. Tiene el nombrecito también escrito ahí. Y miren abajo hay una del señor Tommy. Está chiquita. Está bonita. Y sale a $25 dólares. Su correa es así. Y aquí tienen otra de la marca True Religion. $35 dólares por esta. Es así. Es súper grande. Y su correa ancha también. Miren esta otra. $30 dólares por ella. Tiene cadenita así hasta la parte de arriba. Y también es hecha en India. Creo que esto es el frente de la bolsa. Micro Horse. $100 dólares por esta. Miren esa correa. Compartimento en la parte de arriba. Y es así del frente. Mucha bolsita hermosa. TK&Y. Miren esa correa también. Bien bella. Esta sale a $50 dólares. Compartimento aquí en la parte trasera. Y luego el del cierre en la parte de arriba. Calvin. En cremita. Cierra en la parte de arriba. Y es todo. Pensé que tenía un compartimento al lado. Pero no. Es nada más así. Esta sale a $70 dólares. Y creo que estas también son de la marca Calvin. Precio original de ella. $168 dólares. La tienen aquí por $70. Cierre. Y un compartimento con botón a cada lado. El material súper suavecito. Y solamente tiene el nombrecito ahí. De la marca Juicy Couture. Esta que parece de terciopelo. Sale a $35 dólares. Corre así. Está bien hermosa. Y luego aquí tienen una de la marca TK&Y. $60 dólares por ella. Cierra con un botón ahí. Y. Creo que nada más es así. Nunca había mirado una TK&Y así. Ahí dice TK&Y. Pensé que a lo mejor le habían cambiado la etiqueta. Pero no. Es así. Miren esta hermosura de la marca True Religion. Bien hechecita la bolsa. Sale a $35 dólares. Esa correa. Abre de ahí. Pequeñita la bolsita. Pero bien bonita. Y luego una Michael Kors en negro. Este es así con cadenita. Correa angosta. Y sale a $130 dólares. Aquí tienen Mochi Lononas. Esta es de la marca Bugatti. Y sale a $40 dólares. Es así de la parte trasera. Se mira que está bien hechecita la mochila. Y tiene bastantes compartimentos. Tiene este de aquí. Este otro. Luego este grande. Y la de atrás en color negro. De esa marca. 100 dólares por esto. Dice que es hecho en Italia. Miren eso. Bien diferente. Y ahí tienen una de $130 dólares. De la marca Michael Kors. Es tamaño pequeñito. Ahí la tienen en el otro color. Y creo que aquí está otra. Que está hecha en India también. De $40 dólares. Me gustan. Algo me gusta de ellas. Miren que bonita. Tienen una de Kate Spade. Con rosas. Sale a $80 dólares. Es así. Y su correa es angosta. Qué bonita, ¿verdad? $30 dólares. Igual de India. Es así. Un compartimento ahí. Y luego tienen otra aquí. Que va a ser la misma cosa. Me imagino que también hecha en India. $30 dólares por ella. Aquí en la parte del frente. Parece que tienen la mesita de Steve Madden. Y está llenísima. Tienen estas. $30 dólares por ella. La corda es así. Con monedito incluido. Tiene su botón ahí. La tienen en amarillo. Por $30 dólares. En verde. Con correa angosta. Esta es de $25 dólares. Y es ajustable también. Tienen mochilitas. Tienen las que se cruzan sobre el cuerpo. En negro. En cremita. Estas salen a $35 dólares. Material. Bien suavecito. Qué grandes. Esta la tienen en negro. En rosa. Y miren. Esta de $30 dólares. Chiquita. Pero bien bonita. En rosa. Yusha. Uy. Se va a caer todo. Esta que sale a $30 dólares. Es así. Y luego la tienen así en rojo. Que sale a $30 dólares. Es así. Y luego la tienen idéntica pero en color negro. Miren. Qué bonita. Esta cierra con un botón ahí. Y creo que una más pequeñita de estimar. Miren. Miren esto. Súper pero súper pequeñita. $50 dólares. Y eso. Wow. Esta tiene cadenita hasta la parte de arriba. Nada más que la cadenita la tiene aquí dentro. Miren. Por eso esta que está tan pesadita. Pero es de $50 dólares. Miren el tamaño de la bolsita. En la sección de joyitas. Tienen bastante aquí. Como estos de Disney. $10 dólares por estos. Miren eso. Y luego tienen a Mickey Mouse. En $10 dólares. Mis amigas. Andan unos chiquillos aquí. Y entraron haciendo una gritera. Hoy en día. Es increíble. Y triste. Pero cuando pasan cosas así en lugares públicos. Inmediatamente uno se pone a la defensiva. O viendo a ver qué está pasando. Es que pasan tantas cosas ya en este mundo. Que tiene que tener uno mucho cuidado. Miren $13 dólares por esta de Disney. Tiene ahí. Es un caballito del mar. Oh. Es de Mimo. Qué bonita. $17 dólares por los aretitos. Y miren de Winnie the Pooh. Qué bonita. Tienen otras acá. Estas van a ser como de. También Winnie the Pooh. Creo que tiene una de princesas. Ah no. Es la misma cosa. Esta está bonita. $13 dólares por ella. No. 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 Miren, ando en la sección de chorecitos en tamaño 12 Tienen este que es de 15 dólares La tela es tira, la marca es Carolina Bell De Jeans en 15 También es tamaño 12 Curves en 15 dólares Este costaba 58 precio original Este es larguito Rachel Zoe en 20 dólares Es así, tela muy pero muy suavecita 20 por este, misma marca 20 también en color negro Estos son de Nicole Miller en 17 dólares Son así de la parte de abajo En la sección de vestidos aquí andamos en tamaño grande de señora 30 dólares por este Creo que son dos piezas Es una falda Súper larga Y la blusita Por 30 dólares Casi no tienen vestido de marca Este es de 17 dólares Parece que es como de señorita Martha Stewart en 30 dólares Marta Stewart en 30 dólares Pero de que hay en otras tiendas 25 miller 25 por este Y aquí tienen uno gris En 30 dólares Este es así, tela súper gruesa Miren este de Max Studios Ya rebajado Tamaño pequeño Está a 25 dólares Ah no, son 24 Uno de Dickies Es un chorecito Como un romper El color está muy bonito 20 dólares por este Y es así con sus bolsitas En color verde De Nicole Miller 25 dólares por este Y miren este Este me gustó para mí 20 dólares por él Es en tamaño L Pero se mira súper pequeñito No sé por qué Y aquí tienen uno negro de Calvin Por 30 dólares Este es tamaño 16 La manguita es así Tela fresca también Y otro súper largo De 40 dólares Miren otra cosa Que pueden encontrar aquí Y bastante Son ollitas y cazuelas Me encantan las ollas De aquí también 20 dólares por este O no, no, no Otro de 20 dólares Miren qué bien Y esta grandísima No me digan que va a tener El precio en la parte de abajo No lo tienen Tienen las cazuelas así De la marca Cuisinart Esta Ni siquiera tiene el precio Ya van dos Que no les encuentro el precio Esta pequeña sale a 17 20 por esta Esta es de 45 Y la pequeña En 20 dólares Muchísima ollita Y bien bonita Esta de cast iron En 15 dólares Si andan buscando loncheras Este es un lugar buenísimo Para venir a comprarlas Tienen bastante Y la mayoría Ya vienen con sus recipientes Incluidos Bueno mis amigas Creo que nos vamos Que el eterno los bendiga Gracias por haberme acompañado Nos miramos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!